Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús hasta aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús hasta aquí Le hablaré sin miedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que solo a Él Le interesarán Él es más que un nido para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy cerca de ti Y en tu corazón Puedes adorar Puedes adorar A tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Cien! Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tu eres el Cristo del Dios vivo Tú eres Señor y salvador El que se entregó El que nos amó Como nadie nunca lo hará Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor No estés eternamente enojado Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Por tus profundas Y llagas tan crueles Por tus heridas Y por tus hieles Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor Por las heridas Perdónale Señor 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 Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por el dolor causado a tu madre, por derramar sin causa tu sangre, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo Ya nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue, yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije, Dios Toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Y no aquel que los oculta La familia quiere formar a Dios en este tiempo Familia de la Reina Yo no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Y ya no quiero ser el mismo. Adórame. Y ya no quiero ser el mismo. 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 Y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gente real. Dios quiere gente verdadera. Gente que viva lo que hable. Viva lo que canta. Es tiempo de ser remaderos ante los ojos de Dios. Y ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Como el control de mi vida. ¿Por qué sin ti nada puedo ser? ¿Por qué sin ti nada puedo ser? ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti nada puedo ser? 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 Tener tu carácter. 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 Gracias Señor por la familia que te está. Los hijos espirituales en el que te has dado. Iglesia Cristo de Perú a la nación. Amados hijos. Enforcémonos. Que nuestro carácter sea como el de Cristo. Si estás pasando momentos difíciles. Entrega de tu matrimonio a Dios. y les un placer a los dos. Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Dios está aquí tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Dios está aquí tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Dios está aquí tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Dios está aquí tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Mi corazón sabe decir, santo eres tú, lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedes sentir en tu corazón, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Amém. 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 Que os améis unos a otros Que os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración se encuentre con María. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no será reconciliado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no será reconciliado. Porque aquel que no perdona, cuando este mundo te persiga, y te sientas mal, solo piensa en Jesucristo, y te motivará, pues este mundo se encargó, de acusarlo a Él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos, y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible, si tú crees en Él. cuando pases en Jesucristo, cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos, y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible, si tú crees en Él. Porque Él venció, y fue por amor, Jesús venció, y fue por amor. Cuando la gente te acuse, cuando la gente te acuse, y te sientas mal, cuando tengas tus problemas, y quieras llorar, solo piensa en Jesucristo, y te consolará. Porque Él venció, y fue por amor, Jesús venció, y fue por amor. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos, y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible, si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos, y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, Jesús, nada es imposible, si tú crees en Él. porque Él venció, porque Él venció, y fue por amor. Jesús venció, y fue por amor. Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros, Señor Jesús, sé que tú estás conmigo. Señor Jesús, aunque a veces siento, que mi mundo se acaba, sé que tú, me das tu mano, y me levantas, porque tú me has amado, hasta el extremo Señor, y en ti puedo encontrar la paz, que el mundo me ha robado. Gracias Jesús, amado mío, porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo Jesús, con todo mi corazón. Cuando pases por problemas, recuerda bien, que tú estás entre sus brazos, y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible, si tú crees en Él. Porque Él venció, y fue por amor. Jesús venció, y fue por amor. Este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo mujer, tú sí fue la respuesta, con que el hombre Dios, pudo nacer. En su cándoroso andar, las heridas Cristo no sufrió, sus brazos fueron cuna de sonrisa, y algodón. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz, tu hijo Jesús. Jesús. Creció el niño hasta los treinta, como una hoja junto a ti, rama vital, pero este crudo otoño, no supo, me separa. Pero llegará pronto el día, en que lo vuelvas a ver María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz, tu hijo Jesús. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz, tu hijo semilla de luz. De este triste atardecer, tú fuiste el crepúsculo mujer. Dicen que hoy muere en la cruz. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida y eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor. Mi vida cada día, bienaventurada intercesora. el obra cada día, bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Dos bendiciones cada día. María, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de 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 ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. 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 Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Más de tu presencia Quiero más de ti Más de tu presencia 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 Te deseamos, precioso Dios, no hay otro como tú, no hay otro como tú, rey de reyes, maravilloso. Oh, 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 Jesús, invocamos tu nombre, levantamos tu nombre sobre Puerto Rico. Oh, 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 oh Poderoso, maravilloso Hoy te buscamos, hoy te seguimos Hoy declaramos salvación Sobre Puerto Rico, sobre las naciones Hoy confesamos Jesucristo Es tu nombre salvador Invencible, rey de reyes Poderoso, victorioso Jesucristo No puedo vivir sin tu presencia 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 Declaramos tu bendición Sobre toda esta isla Hoy confesamos que la sangre del Cordero Está limpiando esta tierra De toda maldición Jesucristo victorioso Jesucristo salvador Ven sobre Puerto Rico Ven sobre Puerto Rico Con tu bendición Hoy bendecimos esta tierra Bendecimos este pueblo Con el gozo de la salvación de Dios Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Jesucristo Jesucristo Poderoso Jesucristo Jesucristo victorioso, invencible, en batalla, Jesucristo, maravilloso, invencible, vencedor, Jesucristo, Jesucristo, te exaltamos, por los siglos, eres Rey. Se han de los mares las cadenas. No hemos llegado a este lugar solo para cantar canciones que exalten a Dios. Hemos llegado a este lugar para levantar un estandarte, un estandarte de adoración, erguir una columna directa a la eternidad de Dios diciendo la iglesia aún está despierta. Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión a favor de los hijos de Dios y aquellos que han de venir. Hemos llegado a este lugar a decir somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre Eterno y con nuestra autoridad llevaremos junto con Cristo cautiva la cautividad. Sobre esta nación y las que nos sintonizan. Levanta sus manos conmigo y diga Señor sé que aún no has terminado conmigo. Continúa tocándome esta noche. Música Música Cuando este mundo te persigue. Música Música Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Música 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 Cristo y te consolará, porque Él venció y fue por amor, Jesús venció y fue por amor. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Jesús, nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros, sé que tú estás conmigo. Señor, aunque a veces siento que mi mundo se acaba, sé que tú me das tu mano y me levantas. Porque tú me has amado hasta el extremo, Señor. Y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado. Señor, gracias Jesús, amado mío. Porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo, Jesús, con todo mi corazón. Cuando pases por problemas, recuerda bien. Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Jesús, nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué debo entender, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh, Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Tú guías mi vida, oh, Señor. Tú guías mi camino, oh, Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida. Que alumbras mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Tú guías mi vida, oh, Señor. Tú guías mi camino, oh, Señor. Me pongo en tus manos de amor. Confío en tu plan para mí. Mi luz y mi camino eres Tú. Quiero ser tu siervo, Señor. Quiero dar mi vida por ti. Déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida. Que alumbras mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Tú guías mi camino, oh, Señor. Señor. Señor, Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida. Que alumbras mi camino, oh, Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guía es mi camino, oh Señor. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guía es mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guía es mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guía es mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guía es mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, Dufoliaré la calma, eh, Ese es mi camino, oh Señor. Dios me amas de me cuando, Diosتla la calma, que tú me amas de, mount a vueltas, озя ese es mi camino. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo mujer, tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su cándoroso andar, las heridas Cristo no sufrió, sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los treinta, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño, los ojos me separan. Pero llegará pronto el día, en que lo vuelvas a ver María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo semilla de luz. De este triste atardecer, tú fuiste el crepúsculo mujer. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo. Madre del mundo, virgen, paciente. Confesamos al cielo, confesamos al cielo, el único y sabio Dios, Rey de Reyes, Vencedor, el gran Dios soy. Invencible, admirable, todopoderoso, maravilloso Hoy te buscamos, hoy te seguimos, hoy declaramos salvación Sobre Puerto Rico, sobre las naciones Hoy confesamos, Jesucristo es tu nombre Salvador, invencible, Rey de Reyes Poderoso, victorioso, Jesucristo No puedo vivir sin tu presencia 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 Declaramos tu bendición Sobre toda esta isla Hoy confesamos, que la sangre del Cordero Está limpiando esta tierra, de toda maldición Jesucristo victorioso, Jesucristo salvador Ven sobre Puerto Rico, con tu bendición Hoy bendecimos esta tierra, bendecimos este pueblo Con el gozo de Dios, con el gozo de la salvación de Dios Señor, Rey de Reyes, Señor de señores Señor de señores Jesucristo Jesucristo Poderoso Jesucristo Jesucristo Victorioso, invencible, en batalla, Jesucristo, maravilloso, invencible, vencedor, Jesucristo, en tu Cristo, te exaltamos, por los siglos, eres Rey. Te haces los dolores, las cadenas. Oh, 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 oh. No hemos llegado a este lugar solo para cantar canciones que exalten a Dios. Hemos llegado a este lugar para levantar un estandarte, un estandarte de adoración, erguir una columna directa a la eternidad de Dios diciendo la iglesia aún está despierta. Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión a favor de los hijos de Dios y aquellos que han de venir. Hemos llegado a este lugar a decir somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre eterno y con nuestra autoridad llevaremos junto con Cristo cautiva la cautividad sobre esta nación y las que nos sintonizan. Levanta sus manos conmigo y diga Señor, sé que aún no has terminado conmigo. Continúa tocándome esta noche. ¿Cuál es mi camino, Señor? Señor, ¿cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino. Señor, Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino. Señor, yo sé que tú llenas mi camino. mi camino eres tú, quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. No, 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 no Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 El que se entregó, el que nos amó, como nadie nunca lo hará. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. La 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 la. Odia Jango 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 Audio Jimbo. ¿Qué es la llave de la llave de la llave de la llave?